¿Ya tomo Cali? Vamos a tomar Coca-Cola Vamos a comer pollo ¿Listo? ¡Eso! Te van regañar ¿Por qué nos metiste? ¿Se deja meterle aquí? Aquí está un poquito Está caro el refresco Aquí podemos meter unos cosquedolitas Puedo ni modo, no es válido Si nos regañan, puedo ni modo A ver si nos sacan Miércoles y sábado, dos pollos por noventa ¿Ahora qué? ¿Sábado? No, por dos noventa ¿Cuánto vale uno? Por dos pollos Tengo toda de peinada La paleta ¿Con uno de estos? ¿Con uno de estos? ¿Con uno de estos? Vamos a comer No, por dos noventa No, por dos noventa No, por dos noventa Pide uno y medio, aquí te compré No, por dos noventa Es que si nos la comamos uno y medio Ahí está, uno y medio Mira, fíjate corre No tengas vergüenza No como las gallinas No, por dos noventa ¿Si podemos meter la copa ahí? ¿Ya la marchemos? ¿Qué? ¿Uno y medio? ¿Cuánto sale? ¿Uno y medio? ¿Cuánto sale? No, por dos noventa No, por dos noventa ¿Cuánto sale? A los un medio ¿Dos jóvenes? ¿Uno? Un medio ¿Dos jóvenes? Dos noventa igual que dos ¿Y dos pollos? ¿Y dos pollos? Sí ¿Y dos pollos? ¿No? ¿No, por dos noventa? ¿En la gópe? ¿En la gópe? ¿En la gópe? ¡Eeeeh! ¡Ponte el tapabocco! ¡Pues de llevarte cuando lleva los pantas! ¡La Sara Corrales! Más, ay, me gustaría ¿No? ¿No me diga ¿No me dimos que viene? ¿Cuánto sale? y 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